Hola mi amigo Edito de la Carpintería, estás hoy en un nuevo vídeo de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te voy a enseñar un tema bien interesante porque ya conocemos algo acerca de las bisagras que comúnmente se utilizan en los muebles de cocinas muebles de oficinas los muebles de tu casa que son las bisagras de casoleta de hecho ya yo he hecho un par de vídeos acerca de cómo funcionan y cómo se instalan estas bisagras y normalmente las más comunes que encontramos en el mercado son la bisagra recta la bisagra curva y la bisagra semicurva que en algunos países la conocen como codos supercodos tienen sus pequeñas diferencias de nombre pero en general son esas las tres más comunes y hoy les voy a enseñar una que es un poquitín diferente que es una bisagra que abre a 180 grados o a 165 grados dependiendo del fabricante lo importante es que nos va a permitir que nuestra puerta abra un poco más de lo que conseguimos con las bisagras tradicionales que utilizamos en los muebles de gabinete de oficinas y de nuestras casas porque vamos a ver un caso en el que es sumamente necesario el tener este tipo de bisagra resulta que estoy haciendo este mueble para mi casa y me pareció un punto interesante hacer este vídeo para mostrarles una particularidad que tienen este tipo de módulos resulta que este mueble tiene además de unas repisas para colocar mis cositas le puse una gaveta que funciona de la siguiente manera ella funciona por dentro de las paredes del mueble por eso ven que ella está colocada de tal manera que al abrirla y cerrarla nuestro mueble va a cerrar porque hice esto porque lo voy a colocar un par de puertas que van a cubrir toda la estructura en el frente y para ello necesito utilizar una bisagra que no sea la bisagra recta porque porque si tengo casi al ras la tapa de mi gaveta la bisagra recta la que usamos comúnmente interrumpiría el abrir o cerrar esta gaveta esto lo vamos a ver acercándonos a otro mueblecito que tengo por aquí en el que utilice bisagras rectas el gabinete de mi baño tiene dos puertas y ambas fueron colocadas con bisagras de casoleta rectas esto viene muy bien para casi todo el mobiliario pero tiene una particularidad fíjate que aquí tenemos la bisagra recta pueden ser con freno o sin freno ya va a funcionar exactamente igual y nos presenta las mismas características que para nuestro caso porque no nos convienen porque fíjate que ella sobresale un poquito hacia adentro cuando abre y nos impediría que abriéramos una gaveta que estuviera dentro del mueble esto lo vamos a subsanar utilizando la bisagra correcta este mueble lo hice con melamina de 18 milímetros de espesor y aprovecho de una vez para comentarte que te voy a dejar el modelo 3d que realicé en SketchUp que estoy seguro que te va a ser de mucha ayuda a la hora de fabricarlo para que tengas todas las piezas necesarias el listado que tú quieras hacer antes de comprar tus piecitas para si quieres repetir este mueble y te voy a dejar todo eso en patreon.com slash domingo freire ahí puedes adquirir cualquiera de cuatro niveles de membresía con los que me ayudas a hacer más y mejores vídeos que seguro te van a dar más de un tip importante como el que te voy a dar hoy aquí y que piénsalo así simplemente con que yo te dé un tip que te sirva a la hora de fabricar un mueble te estás ahorrando un montón de dinero porque con lo que vamos a aprender hoy y el no equivocarnos con comprar la bisagra adecuada ya vale bastante más que ese aporte que tú puedes hacer mensualmente para que muchos aprendan carpintería en este espacio carpintería creativa moderna por domingo freire las medidas generales para instalar este tipo de bisagras de calzoleta son en líneas generales las mismas que para los tres tipos de bisagras tradicionales de calzoleta que son la recta la curva la semicurva o la cola supercord como la conozcas en tu país pero me vas a acompañar para que paso a paso durante la instalación aprendas esas pequeñas diferencias que pueden ser importantes no sólo a la hora de este tipo de bisagra sino ciertas particularidades como por ejemplo en este mueble si vamos a hacer una puerta que nos cubre desde abajo hasta arriba tenemos que tener en cuenta que tenemos esta gaveta y algo muy importante antes de las perforaciones en nuestras puertas es tomar en cuenta la altura donde debe estar esa bisagra en la puerta para que no coincidamos por error con tener que montarla en el cuerpo de nuestro mueble y que estemos invadiendo la altura de la tapa de la cadera pero acompáñame porque poquito a poco lo vamos a hacer nos va a quedar perfecto ah 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 si vas a trabajar fuera de tu taller como en mi caso hoy te recomiendo que tengas un banco de trabajo plegable como este que ves acá es de marca Keter y tiene una excelente resistencia al peso y muy buena calidad para que podamos trabajar fuera de nuestro taller en la caja de descripciones te dejo el enlace directo para que lo puedas adquirir en Amazon Estados Unidos el primer dato importante que tenemos que tener aquí en cuenta para nuestro mueble o para cualquier aplicación de este tipo de bisagra de casoleta no solamente para esta para cualquiera de las tradicionales es la distancia que podemos manejar entre bisagra y bisagra que yo te recomiendo que no sea mucho mayor a 60 centímetros entre una y otra eso que quiere decir que si tenemos que soportar una puerta de un closet pues obviamente no vamos a soportarla únicamente con dos bisagras y en nuestro caso particular lo que estamos tomando muy en cuenta es que en uno de los lados digas en la parte de arriba de nuestra puerta estamos considerando la instalación de la perforación de la casoleta de nuestra puerta a 25 centímetros del borde de arriba por el resto vamos a ver las primeras coincidencias con la instalación de cualquier tipo de esta bisagra la primera es la distancia entre el borde externo de nuestra puerta el borde hacia afuera donde vamos a entrar a nuestra bisagra que debemos tener una distancia entre 4 a 5 milímetros desde el borde de la perforación hasta el canto externo esta es la primera característica que es igual en esta bisagra que en cualquiera de las bisagras de casoleta vamos a tomar o yo te aconsejo tomar una escuadra y puedes trazar con tu lápiz de grafito porque esto es mi lámina blanca y luego lo puedes borrar fácilmente y vamos a abrir nuestra bisagra abrimos nuestra bisagra para presentarla en la perforación la hundimos y vamos a buscar ayudarnos con nuestra escuadra para establecer que la estamos colocando perpendicular a 90 grados con respecto al lateral del mueble o de nuestra puerta en este caso ahí con nuestro lápiz de grafito marcamos los dos orificios que nos van a permitir unir con nuestros tornillos esta bisagra a la puerta ahí te recuerdo que tienes que utilizar unos tornillos que a veces los trae el mismo herraje nuestra bisagra o a veces los tenemos que comprar aparte y te recomiendo utilizar tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada 6 es el grosor y los 5 octavos de pulgada porque son los que solemos utilizar porque nos permiten cuando instalemos cualquier herraje en el mdf en cualquier tablero de 15 o de 18 milímetros de espesor no atravesar la madera que nos dañaría en la presentación de nuestro mueble porque si tenemos un mdf melamínico como es en este caso de 18 milímetros pues tenemos que ser cuidadosos para no traspasar y no tener ningún tornillo por el frente una vez que marcamos puedes utilizar dos cosas que ha visto en mis proyectos o un clavito y hacerte un pequeño camino para entrar fácilmente con tus tornillos o puedes utilizar una broca muy delgada que es muy delgada un poquito más delgada que el tornillo que vamos a utilizar y vamos a hacer una pequeña perforación que nos permite abrir la melamina e ingresar fácilmente el tornillo que sujetará nuestro herraje un poquito con que entremos 3 a 5 milímetros es suficiente una vez que tenemos estas perforaciones nos va a ser muy fácil presentar nuestra bisagra y colocar el tornillo que lo va a sujetar de forma firme a nuestra puerta ahí recuérdate siempre estar bien pendiente de la fuerza del torque que has colocado en tu destornillador inalámbrico para no ejercer demasiada fuerza y evitar que el tornillo gire demasiado y se aísle en el material y ya está y ahora viene la otra medida importante para instalar nuestra bisagra que es la medida a la que necesitamos colocar la bisagra o la parte que agarra de nuestra bisagra en la pared del cuerpo de nuestro mueble esa medida te lo digo desde ya son 36 o 37 milímetros para escuchar muchos que te dicen 36 otros que te van a decir que usé 37 para este tipo de bisagra que abre a 180 grados a mí me ha funcionado más utilizar 37 milímetros donde van esos 37 milímetros son 37 milímetros son desde el borde delantero de la pared lateral de tu mueble hacia adentro ahí pues primero que todo medir los 37 milímetros colocar dos puntitos te puedes ayudar con una escuadra marcas aquí y aquí trazas una línea recta y así tienes una paralela con respecto al borde delantero o puedo utilizar la plantilla que estoy utilizando yo que me la regalaron en dtc venezuela y la consigues en venezuela en eco placa 3000 aprovecha la paz para allá y si vives en caracas venezuela vas a tener un amplio surtido de materiales y herramientas a tu disposición pero lo más importante en este mueble es que tomemos en cuenta los 25 centímetros que utilizamos para colocar desde el borde de arriba hacia abajo nuestra bisagra esos mismos 25 centímetros los vamos a trasladar al lateral o a la pared de nuestro mueble desde la parte de arriba busco 25 centímetros que es la distancia que yo utilicé te puedes utilizar otra y basándome en esa línea ya sé más o menos dónde va a estar la bisagra agarrar el cuerpo del mueble si tiene este tipo de plantillas te va a facilitar mucho si no utilizas tu escuadra como ya te dije y ahí vas a trazar una línea paralela que te va a permitir ubicar los puntos donde vas a colocar los tornillos que van a sujetar tu bisagra que por cierto te digo de una vez cómo sabes si son cuál de estos cuatro agujeros es el que está a los 37 milímetros pues facilito si esto es lo que coincide al ras instalado en nuestra puerta pues puedes tomar tu escuadra otro flexómetro y ver cuál es la que encajaría mejor con esos 37 milímetros que en este caso son los que están más atrás qué quiere decir más atrás que si tenemos estas dos posibilidades pues al colocar nuestra bisagra nuestra línea o el punto donde vamos a coincidir colocando los tornillos va a coincidir con las perforaciones que están atrás y luego las de adelante nos van a dar una mejor sujeción para soportar el peso de nuestras puertas con esta bisagra lo que viene ahora es muy fácil en teoría simplemente vamos a ubicar nuestra puerta a la altura que necesitamos y vamos a ayudarnos con la marca que vamos a hacer en la pared de nuestro mueble para ubicar los tornillos que van a sujetar nuestra bisagra pero cuando tenemos un mueble grande o una puerta de grandes dimensiones como esta o mucho más grandes si podemos acostar en el suelo nuestro mueble y ubicar la puerta nos va a ser de gran ayuda este método estemos cómodos y que tengamos el espacio en nuestro piso por cierto yo le coloque unos deslizadores metálicos en la parte inferior para no estar rayando ni el mueble ni el piso colocar nuestro mueble y lo tumbamos hacia un lado considerando el lateral en el que vamos a instalar nuestra primera puerta colocamos nuestro mueble y vamos a tomar la puerta que vamos a instalar colocándola en el piso ahora nos va a ser muy fácil ubicar la altura a la que queremos nuestra puerta acércate por acá para que lo veas al detalle podemos utilizar una pieza de madera que nos va a permitir saber cuál es la altura del techo de la parte superior de nuestro mueble para que nos ayudará esto para prolongar la diferencia que necesitamos con respecto a la altura del tope de nuestro mueble con respecto a la altura máxima de nuestra puerta yo te recomiendo que utilices unos tres o unos dos milímetros menos de la altura ahí vamos a poder saber a qué altura queda definitivamente nuestra puerta y vamos a ayudarnos con la línea que trazamos colocando nuestra puerta a la altura que definimos unos tres milímetros menos de altura y ahí podemos marcar con nuestro lápiz de grafito las dos perforaciones posteriores las que están aquí atrás ahora retraemos nuestra bisagra vemos que aquí están donde van a caer nuestros tornillos y ahí vamos a repetir un método similar al de la instalación de esta parte de la bisagra tomamos una broca delgadita y hacemos una perforación en el medio de esa coincidencia que acabamos de marcar un poquitico nada más recuerda que simplemente estamos abriendo en un pequeño camino al tornillo y ahí vamos a colocar nuevamente la bisagra buscamos la perforación en medio y verificamos que todo esté a la altura correcta y vamos a colocar los primeros dos tornillos en la parte de atrás buscamos la perforación que acabamos de hacer e ingresamos el tornillo con este método te va a ser muy fácil ubicar tu puerta con respecto al cuerpo del mueble sin tener que estar haciendo demasiada fuerza porque vas a colocar tu puertica y la arrimas y la instalas de una forma rápida y fácil aquí podemos comprobar que nuestra puerta abre lo suficiente con este tipo de bisagras a 165, 180 grados y nos va a permitir que nuestra gaveta abra sin tropezar ni con la puerta ni con el herraje voy a repetir el mismo procedimiento para instalar la otra puerta y te voy a enseñar como se ajustan perfectamente estas bisagras si al colocar tus puertas en gabinete te sucede algo como esto no te angusties simplemente las puertas pueden estar de la medida correcta y las bisagras no han sido ajustadas todavía de hecho acércate por acá para que veas que la bisagra superior, la que sujeta esta parte de arriba de la puerta está orientando la puerta hacia dentro del mueble mientras que en la parte de abajo está más hacia afuera más al ras lo que tenemos es que lograr ahorita ajustarla para que la puerta quede paralela con respecto a la parte de afuera y nos permita un espacio suficiente de luz para abrir entre ambas puertas esta que fue la primera que instalamos casualmente quedó perfecta apenas la monté pero vamos a usar esta que qué bueno que sucedió para que tú no te me asustes si te pasa en tu trabajo porque aquí tenemos los mismos tres ajustes que podemos hacer en cualquier bisagra de casoleta aquí tenemos acércate por acá para que puedas ver estos son los que sujetan los tornillos que nos sujetan al cuerpo del mueble que nos permitirían si necesitamos subir o bajar la puerta soltar estos tornillos y fíjate que estos tornillos fueron metidos en una canal esto nos permite subir o bajar toda la puerta igualmente aquí tenemos este tornillo que ves por acá este que está acá que nos permite mover hacia adelante o hacia atrás el herraje esto puede evitar que nos choque con la parte frontal o se pellizque dañándose el canto de nuestra puerta y tenemos un tercer tornillo o ajuste que en esta bisagra está un poquito escondido está por acá y solo tienes acceso a este tornillo que está acá a través de esta perforación la bisagra cuando está abierta tu bisagra cuando está abierto el herraje si la cerramos vas a ver que no tenemos acceso la abres completamente y vas a poder entrar al tornillo que nos va a permitir hacer que la puerta se mueva hacia la izquierda o derecha o le podamos ajustar como en este caso si está torcida ahí yo estoy aflojando el tornillo y eso está haciendo que esta bisagra se desplace la puerta hacia la derecha porque estoy buscando crear un espacio que me permita separarla de la puerta izquierda le doy un par de vueltas y voy confirmando poco a poco hasta lograr el ajuste correcto aquí ya cerró y lo que tengo es que simplemente hacer un pequeño ajuste milimétrico para lograr que ambas puertas estén a la misma altura pero ya funciona perfectamente mi mueble recuerda este de atrás es el tornillo que te permite mover hacia adelante o hacia atrás la puerta este y el de abajo te van a permitir que con el canal puedas subir o bajar la puerta en cuanto a la altura subiendo o bajando el herraje y el botón o el tornillo porque en algunas tiene otro tipo de ajustes que no es exactamente un tornillo sino que es una bisagra un poquito más lujosa que va a tener algo similar a esto pero en casi todas vas a encontrar un tornillo que vas a tener acceso a través de una perforación cuando está la bisagra abierta y es el que te permite mover de manera diagonal el ajuste de tus puertas ahora nuestro mueble funciona perfecto porque podemos ver que si cerramos nuestra gaveta tenemos el espacio necesario y nada tropieza al utilizar este tipo de bisagras que abren a 165 grados y así no interfiere el final de nuestra puerta abriendo o cerrando nuestras gavetas ahora simplemente podemos cerrar nuestras puertas que como ves estoy utilizando las bisagras con freno y ahorita lo que hay es que tener un poquito de paciencia para ajustar los tornillos que te enseñé para que obtengas la luz o la separación entre tus puertas que todo te quede bien derechito y quede totalmente listo tu gabinete ajustado con este tipo de bisagras y no dejes de entrar ya en patreon.com slash domingofreire para que con cualquiera de los cuatro niveles de membresía con los que me ayudas a hacer más y mejores videos para todos los que nos gusta aprender de carpintería en youtube tendrás acceso al plano de este mueble y otros proyectos muy interesantes de carpintería recuerda que soy domingofreire de caracas venezuela este es tu canal favorito carpintería creativa moderna dale me gusta y comparte este video en tus redes sociales además me puedes dejar un comentario en el que me indiques que otro tipo de bisagra te interesa que de repente aborde si la utilizo en un tipo de proyecto para mostrarte detalladamente como se utiliza esa bisagra pues bueno me deja ese comentario por aquí que yo con mucho cariño seguramente voy a hacer ese video en un futuro además no olvides suscribirte porque eso es muy importante para que además activando las notificaciones te enteres de todo lo que sucede aquí en el canal yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería en mi canal y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!